Ahí, donde el maíz rebelde desde el surco pidió la palabra, levantó el puño, estableció el grito, y cada grano de mazorca se volvió bala, cada hoja carabina, cada raíz esperanza, apoyo común, colectivo cariño. Ahí, donde la tierra por razón de la fuerza se volvió ajena, ahí se lanzó a fuerza de amargura, se volvió indomable, y el viejo machete herido por el golpe artero, el aguardiente, la humillación, relumbró con insumitas madrugadas de ternura. Ahí, donde cada mujer estuvió al sometimiento, y se acabó la matriz pariendo rebeldías. Donde cada anciano vivió en el espejo de su espalda doblada, la huella del lástigo, la cita triste su sabor de madre, de abuelo, de esposo, los callos de dolor ajeno y propio, y encontró decisión. Ahí se avaluaste, Emiliano, vuestro reclamo, amanecer, esperanza, río que después rebó toda la patria, hasta que la traición se desmontó y nos robó el futuro. Pero hoy, a golpes de vida y muerte renaces, en cada joven que el sicario arrebata la sonrisa, en cada muchacha que roba a la esperanza, violada, mutilada, desaparecida, convertida en onda roja, en cada padre que llora a un recuerdo, cada mujer que sufre una ausencia, el esposo, el hijo, el padre, el hermano, cada pedazo de patria que nos roba, cada gobernante ladrón que sufrimos, cada bosque que destruye, cada río que contamina, cada frente que acumula, cuantos agravios, cuantos agravios. Porque ahí brotan estrellas brillantes, rebeldes, insurrectas, bañadas de ternura, olorosas a sierra, a flores silvestres, a tortilla caliente, a rumor de fábricas, a millones de pasos resonando por las calles, a dignidad, a esperanza novencita. Porque cuando te fuiste, Emiliano, solo hicimos un alto para tomar nuevas fuerzas, y ya va siendo hora de reanudar la marcha.